A medida en que son estudiados en el Congreso los proyectos de ley que según diversos sectores vulneran la libertad de expresión, entre legisladores se profundiza la polémica. Este gobierno desde hace tiempo está intentando por diferentes mecanismos jurídicos de coartar la libre expresión y difusión del pensamiento y de restringir vía censura previa lo que se diga o se pueda decir del gobierno. Y una democracia no puede funcionar si las libertades no se presan. El Pidio Baez, quien preside la Comisión de Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados, insiste en la necesidad de unificar las piezas en un código de comunicación y regulen la difamación, injuria e intimidad, el acceso a la información y garanticen la libertad de expresión. El proyecto aprobado en el Senado tiene ocho artículos que evidentemente amenazan lo que es el ejercicio de la libertad de prensa. Incluso en uno de esos artículos se está planteando que para que el periodista pueda publicar algunas informaciones, primero debe pedir el consentimiento de la persona que da la información y entonces evidentemente eso es censura. Otro de los proyectos en debate que fue remitido por el Poder Ejecutivo es el ciberdelito y contempla sancionar con hasta cuatro años de prisión por publicaciones discriminatorias. Tiene un artículo que tiene que ver con la difamación y la injuria y entonces lo que hay es que eliminar ese artículo de esa legislación y hay otros proyectos que tienen que ver con materia de publicidad y de propaganda. Nosotros no podemos permitir que las redes sociales sean un festín para degradar al ser humano, lo que yo entiendo es que tienen que tomarse con pinzas para que tampoco violemos el derecho que tienen los demás de hacer opinión pública. Para este miércoles el Bloque de Diputados de la Fuerza del Pueblo ofrecerá una rueda de prensa para denunciar los escollos que supuestamente tienen varios artículos del proyecto de ley de ciberdelito. Jessica Astoriano, Noticias S&N. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!